Hola a todos, mi nombre es Marcela Núñez y soy coordinadora del Centro de Simulación Clínica Arica y también soy docente de primer auxilio en terapia ocupacional. Les comento que durante este año de pandemia que hemos vivido, nosotros hemos logrado innovar en la creación y modificación de escenarios de simulación clínica presenciales a traspasarlos a modalidad online. Todo esto ha sido un gran desafío, pero hemos obtenido muy buenos resultados. Nosotros tenemos casi un 45% de los escenarios del primer semestre ya traspasados a modalidad online y casi más de un 70% de los escenarios traspasados en el segundo semestre. Nuestro trabajo ha sido arduo, pero ha sido muy enriquecedor y estamos contentos de poder entregarles esta herramienta, ya que todos los talleres son distintos. Todos trabajan de una forma dinámica y de una metodología activo participativa que los va a ayudar muchísimo. Los invito a acercarse, a hacer las preguntas correspondientes y sean bienvenidos.